Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy veremos 6 autos de lujo que fueron olvidados o simplemente abandonados por sus dueños. Así que si quieres ver sus historias, quédate hasta el final y prepárate para conocer el número 1 de este top. En el 2018 un chico encontró en el garaje de su abuela un Lamborghini Countach que llevaba juntando polvo por lo menos 20 años, junto con un Ferrari 308 que llevaba más tiempo en el garaje. Al parecer su abuelo había comprado los dos autos para su negocio de alquiler de autos deportivos, pero cuando subió el costo del alquiler del local donde operaba su negocio, decidió guardar estos autos ahí. Lamentablemente su abuelo falleció y estos autos quedaron olvidados en el garaje hasta que su nieto los encontró. El Countach es la versión 5000S, uno de los más raros. El Lamborghini ya restaurado podría estar valorado en alrededor de 500.000 dólares. Este Ferrari F40 tiene una gran historia. Este auto le pertenecía al hijo del dictador Saddam Hussein, llamado Uday Hussein. Este tenía una colección de por lo menos 1000 coches exóticos. Cuando los Estados Unidos invadió Irak, este dio la orden de quemar todos los autos. Pero este sobrevivió y estuvo abandonado durante largo tiempo. Algunos entusiastas comenzaron a rastrear el auto ya que las fotos tomadas del mismo se hicieron virales en internet. Hasta que lo encontraron en manos de una especie de mafioso en Irak. Este se negó a vender el auto, pero por lo menos lo restauró en un 90% y ahora tiene intenciones de venderlo por 1.5 millones de dólares. Lamborghini Miura P400S Este Lamborghini Miura P400S es una de las versiones mejoradas. Solo se hicieron alrededor de poco más de 300 unidades. Una casa de subasta en Europa encontró este Lamborghini en un granero y descubrieron que estaba casi intacto. Al parecer su dueño lo compró y falleció dejándolo en el granero juntando polvo. Este auto solo tiene una modificación y son los cinturones de seguridad que no son los originales. Pero a quien le importa si es una verdadera joya. Este auto fue subastado y vendido por 1.6 millones de dólares y ahora está en un mejor lugar y bien cuidado. Maserati 5000 GT De este modelo solo se fabricaron 34 y este le perteneció a Ferdinando Innocenti, el fundador de la marca de motonetas Lambretta en Italia. Por desgracia, después de pasar tiempo con varios propietarios italianos, el 5000 GT terminó en Arabia Saudita, donde se dejó al aire libre lo que provocó que se fuera deteriorando paulatinamente. Cuenta con 15.000 kilómetros y el costo de restauración llegaría al medio millón de dólares. ¿Qué harías tú? ¿Lo restaurarías y luego lo venderías? ¿O te quedarías con una joya automotriz? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Bugatti Veyron Después de sufrir un choque en la parte lateral con un Aston Martin, este Bugatti Veyron quedó en el olvido. Este auto le pertenecía a un concesionario de autos de lujo en Moscú, Rusia, y al parecer no se tomaron la molestia de reparar el Bugatti, por lo que para ellos sería una pérdida de dinero. Así que lo dejaron en la intemperie juntando suciedad, hasta que alguien quiera comprarlo. Ferrari 250 GT Este Ferrari fue encontrado, adivinen en dónde. Sí, en un granero. No sé por qué la gente abandona autos en graneros. Si conociera a alguien que tuviera un granero, lo revisaría a ver si tiene un Ferrari abandonado. El auto le pertenecía a un actor francés famoso de los años 60. Fue subastado por 14 millones de dólares debido a su rareza, ya que solo se fabricaron 34 de este modelo. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo con un amigo. Recuerda también seguirme en mi página de Facebook y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para saber cuándo subo contenido nuevo. Quiero enviar un saludo a Steve Moya, que me ve desde República Dominicana, y a Gabriela Costa, que me ve desde Paraguay. Si quieres que te salude en mi siguiente video, escribe tu nombre y de dónde me ves en la caja de comentarios. Yo soy Loso y nos vemos la próxima con más contenido y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!